Primero agradecido con Dios y creo que llevamos años pues en este proceso desde la sub-15 que veníamos con ellos, luego paramos un poco por el COVID ahora pues tenemos esta oportunidad porque siempre hemos estado desde la sub-15 lo hemos mentalizado que queremos ir a un mundial y creo que tenemos estamos trabajando de la mejor manera para poder venir y lograr ese sueño pues Dios mediante pues porque para Dios no hay nada imposible creo que cada vez el equipo se va, tiene una buena idea de juego estamos claros lo que jugamos, cada vez más ordenado en defensa y en ataque y esperamos Dios mediante como te digo y el trabajo en estos futuros microciclos poder sacar el objetivo que tanto deseamos pues sí pues hicimos el trabajo allá, jugamos los tres partidos por todos al máximo y ya como se vio sacamos los tres partidos bueno pues estamos trabajando fuerte para estos partidos que se vienen y aprovecharlos para tomar experiencia y ya como se ven, ya como se ven, ya como se ven, ya como se ven